Hoy vamos a poner el foco en la entrevista que Ana Pastor en la sexta le hizo a Quintorra, el presidente de la Generalitat, unos días antes de la diada. Es muy interesante que veamos cómo el señor Torra utiliza una técnica que vamos a llamar del disco rayado. Es decir, cuando hay algo que nos preguntan y nosotros nos queremos entrar en el juego tan precioso periodístico de una entrevista, el señor Torra lo que hace es, me da igual lo que me preguntes, yo voy a responder exactamente lo que quiera. El efecto que tiene eso, sobre todo en una entrevista como esta que es bastante larga, es que el que la escucha y la ve desconecta y el que está entrevistando realmente se siente de alguna forma como ofendido. Hay una segunda parte también interesante y es cómo el señor Torra juega queriendo o sin querer con una sonrisa que en muchos momentos parece irónica. Es decir, no llega a conectar con la persona, no es una sonrisa que te lleve a emularla, sino una sonrisa que de alguna forma te reta. Hay un tercer aspecto muy interesante en el lenguaje. El señor Torra utiliza en todo momento un lenguaje victimista. Eso, que de alguna forma está adornado con esa sonrisa, que de alguna forma no cae bien, podemos decir, no impacta de una forma correcta en quien lo escucha y en quien lo ve. Y hay un cuarto punto. El señor Torra utiliza en muchos momentos, que vamos a analizar un poquito más adelante, el plural mayestático, el nos, el nosotros. De alguna forma se reviste su lenguaje de una autoridad moral y ética. En mí está la verdad. Y eso hace unos siglos igual podía gustar. Hoy en día la verdad es que no, porque además en un contexto político plural eso no cae bien. Gracias. 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 Gracias.